Esta canción va dedicada a mi gente de Juan Bautista Aguirre Los Tintos Se canta tu hijo predilecto, Weison Castro ¡Estás escuchando Miguel Quispe! ¡Ay que rico! En los trambales del río Daure Se levantó un pueblito hermoso Que son mis tintos, tierra querida Donde nací, me crié y moriré Suelito lindo, tierra de mi alma A ti te canto esta canción Suelito lindo, tierra de mi alma A ti te canto esta canción ¡Qué grito inmenso sale de mi alma Al evocarte tierra dorada! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma Al evocarte tierra dorada! Juan Bautista Aguirre, así se llama Este pueblito de mi Ecuador Vivo orgulloso de ser vinteño Mi tierra linda de ensoñación Y con orgullo, viva Los Tintos Yo ofrezco entero mi corazón Y con orgullo, viva Los Tintos Yo ofrezco entero mi corazón ¡Ay que rico! En los trambales del río Daure Se levantó un pueblito hermoso Yo soy mis tintos, tierra querida Donde nací, me crié y moriré Suelito lindo, tierra de mi alma A ti te canto esta canción Suelito lindo, tierra de mi alma A ti te canto esta canción Para ti Los Tintos del alma Esta es tu canción ¡Ay, ay, ay! ¡Qué grito inmenso sale de mi alma Al evocarte tierra dorada! Con Bautista Aguirre, así se llama Este pueblito de mi Ecuador Vivo orgulloso de ser vinteño Mi tierra linda de ensoñación Y con orgullo, viva Los Tintos Yo ofrezco entero mi corazón ¡Que viva Los Tintos!